Escribete al canal en YouTube, ¡Ah! ¡Guai! ¡Para... ¡Guai! Escribete al canal... ¡Bueno, guayo! ¡Escribete al canal! ¡Uno! ¡Estan Farid al canal, continuo! ¡Estáis saliendo! ¡Estáis saliendo antes! ¡Mirad, recomiendo! ¡Bien, no regresa! ¡Estáis saliendo! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¿Eso es? ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Quién se rió ahí? ¡Pata! Usted tampoco puede irse Esfiro ahí ahora Esfiro acá ¡Pata! ¡Pata! ¡Chud como que! Te voy a decir que pasó Chudan su wasabi Te voy a saltar ¡Espere que lo viste! ¡Cat! ¡Cat! ¡Ya viste! ¡Está muy en su lugar! ¡Abre el ruido! ¡Giro! ¡Nos cuentas! ¡Vamos al final! ¡Y la próxima punta de contra! ¡Aca! ¡Chudan su wasabi! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Hago el Suki! ¡Bien! ¡Y la izquierda! ¡Sí! ¡Póngase! ¡Parece bien! ¡Así! ¡Ya ven! ¡Pasa abajo! ¡Una vez más! ¡Así! ¡Bien! ¡Pasa abajo! ¡Vamos! ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo! Me espere que no viste nada ¡Así ven! Ahí entro, esquina de atracia Kyo Párate bien Párate bien Kyo Oto Kyo Soy tu nombre Kyo es tu idiota Kyo Vasavi ¡Así ven! ¡Así! ¡Qué bien! ¡Dipárate bien! ¡Dipárate bien! ¡Una! ¡Así! ¡Así! ¡Dipárate bien! ¡La última! ¡La última! ¡Párate bien! ¡Venga! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Mate! ¡Y en uno! Pesado Rock Esto es Rock Esto es Rock Esto es Rock Esto es Rock Pesado Rock Gracias.